Así como hay gente que piensa que lo puede hacer y lo hace, hay mucha más gente que piensa que no lo puede hacer y no hace nada. Si tú crees que lo puedes hacer, lo podrás hacer. Si tú crees que el hecho de que no domines el inglés es un limitante, lo será. Si tú crees que el hecho de no estar en Estados Unidos no podrás generar dinero, lo será real para ti. Todo inicia en nuestra manera de pensar y hoy lo que yo más quiero que tú comprendas, que no te hace falta nada. Tú no has hecho algo porque piensas que te hace algo falta. Tú no has hecho algo porque tú consideras que algo te está haciendo falta a ti. Es porque el día que yo tenga el dinero, el día que mejore la economía, el día que cambie de presidente, el día que se vaya el plan, el PRI, el morena. No, por favor. Esas son tus excusas por tal de mantenerte donde tú te encuentras. Pero tú lo tienes todo para dar el primer paso, el paso necesario que te va a impulsar a seguir dando. Hoy en día me da tanto coraje cuando yo veo los charlatanes diciéndote que te hace falta el curso, que te hace falta el taller. No, te hace falta que tú te veas en el espejo y tú aceptes la inscripción en el mejor curso de desarrollo personal que existe. El único, el mejor es tu emprendimiento. Porque cuando tú le das vida a un emprendimiento, ¿qué es lo que sucede? Te das cuenta de qué estás hecho. Te das cuenta para qué eres bueno. Te das cuenta cuál es tu debilidad. Ahora la mayoría de la gente no quiere confrontar. La mayoría de la gente no quiere aceptar. La mayoría de la gente tenemos que apuntar un dedo. Pero entre más pronto ese dedo regrese hacia ti, entre más pronto te conviertes en la persona más poderosa.